De Vicente recibe, le comió el caño a Arvín. García, marcado por Gallego, se la llevó de guapo García. La quiere Clau, se le entró García, ¡goool! De Racing, Claudio García. Derechazo que sorprendió a todo mundo y a Rack también. Racing le gana en Vicente López a Platense, 1 a 0. Te aviso, Gallego, Arvín. Estaba habilitado, pedía posición adelantada a Borelli. Le pasa a Borelli. El taco destruo ahí para Reynoso. En el piso está Pablo Arvín, recuperando Viqueira. No, ganó Reynoso. Le queda Fleita en el final, quiere el segundo Racing, ahí está de Vicente. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! Néstor Adrián de Vicente. ¡Cuánto tuvo!